¡Hola chicos! Soy yo, Chichachu, y ya sé que se están preguntando... ¡Ay, ay, ay, Chichachu! ¿Por qué ayer lunes no subiste Slendytabi? Se supone que Slendytabi son los lunes. Dime por qué no subiste video, hijo de la grandísima... Calma. Este, está un poquito ocupado con el tema del estudio. Es más, estoy haciendo ahorita una tarea de física. Y la deje en pausa porque, pues, para grabar el video. Hoy estamos en Slendytubies, de Devil Amundus. El jueguito que jugamos como hace un año, dos años. Que hicimos como unos tres capítulos, nos lo fuimos a jugar. Quise volver a descargármelo, a ver qué tal ha estado. No me acuerdo si han actualizado o algo así. Todavía siguen demo, creo que no volvieron a sacar más actualizaciones. Pero, pues, bueno, no importa. Vamos a poner calidad NASA. A ver, si nos lo corre la PC. A ver, este, ya lo jugamos. Este también, este también, creo. Sí, ok. Este también, me acuerdo. A ver, ¿cuál vamos a jugar? Ok, no lo han cambiado. Vamos a jugar Lake Forest. El bosque del lago, ok. Ok, llegamos con nuestro carro. Pero, al parecer, no es nuestro carro. Está vuelto pija. Ok, llegamos con nuestro carringis. Acá, bien crack. Y, fiu, rompimos esto. Como los verdaderos machos que somos. Ok, hay más carros. Al parecer no somos los únicos aquí. Ok. Oye, no me acordaba de la papilla. Es, es muy chévere el modelo. A mí me gustó demasiado. Ok, acá hay ya una papilla. Hablando de papillas. Hablando de tu empana. Aquí. Ah, chale, me la comí. No, no alcanza a ver. Ok, vamos a vigilar un poquito. ¿Me puedo montar en los árboles? No. Se atraviesa, ¿no? Ok. ¿Y por qué este sí lo atravese? ¿Será que...? Ok, ok. Espera, 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 espera. Creo que se puede. No, 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 no. No nos deja. Creo que se puede caer a la mitad. Pero toca como que saltar desde más alto. Desde acá. No, no, no. Deja. Con tal, no sé si el drogado soy yo. Pero a la izquierda ven como que los árboles que se mueven. Se están moviendo justo ahora. Así como que se voltean. Eso. Ya me volví loquito. Ya, ya. El perico me hizo efecto. Ok. Uy, uy. Acá hay sangrecita. ¿Qué pasó? Aquí, acá está todo cuadricular. De sangre. Tiff. Ahí todo. Todo pixelado. Ahí todo cuadriculado. Por allí. Está el lago. Entonces debe estar Lala ahí tomando su siestica. Pronunciándose. Por eso está. Está una amarilla. Y cogemos otra empana. Uy, ¿qué es eso? A su ma... Uy. F. Se violaron a Miles. O mejor dicho, a un soldado de Ubi. Porque a Miles no se le ven los ojos. Con tal. Este. Hay canoas. Porque hay un puerto. Yo no me acordaba que hubieran puertos. Ok. Más sangre. En alguna canoa estará alguna papilla. No, no. No. Pensaba que sí. O sea. O sea. Yo poniéndole lógica. Aquí debería haber. Uy. Se mueve el árbol. O sea. Poniéndole lógica. Debería haber alguna papilla ahí. En las canoas. Vamos a hacer la táctica. Del campeo. Literal, weón. Ah. Ah. Listo. Mira, guacho. No sé dónde puta estoy. Ah. Me cae. Es más. Creo que así me salí del mapa la otra vez. ¿Qué hay allá? Una casa vuelta pija. Ah. Otra, otra. Espera. Vamos a ver el modelo bien. O sea. Mira. Sí. Yo me acuerdo que era así toda radiactiva. Que brillaba en la oscuridad. Está chévere en los modelos. A mí me gustan. Allí está la casa tuve. Me pareció ver. Algo así. No. Mentiras. Era esto. Yo con mi daltonismo. Con mi astigmatismo. Con mi miopsopsias y mi miopía. Acá hay otra. Nice. Ruinas. Son como ruinas. Son ruinas. O sea. Es obvio. Yo todo pendejo. Pero. No. No había nada. Solo hay ketchup. Y un árbol ahí medio hueco. Ok. El mapa es grandecito. ¿Para qué? No. No les voy a mentir. O eso. O es eso. O estoy dando vueltas en círculos. Ok. Si ya me metí por acá. Entonces me meto al otro lado. Lógica del donchicha. Ok. Ok. Está la unidad. 437. Ah. Fue puta. Ah. Weón. Mis oídos. Mal parido. Oye. Calma. 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 Uy. ¿Para qué? ¿Qué es ahí? Ush. ¿Cómo corre el weón? Ah. Chicos. Pausen el video. ¿Qué hice ahí? Ah. No. Weón. ¿Qué hice ahí? Ah. 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 Uy puta. No alcanzé a leer. Vamos a jugar un clásico. ¿Ok? Un clásico normal. El mapa. El. Ah. No. No. Los gemíos esos. Ush. Me pegué con el micrófono. A ver. Uy puta. Aquí se nota que es el mismo mapa. Los mismos modelos. A ver. Aquí es fácil de localizar al. Toncobonco al pedazo de mierda morada. Vale chicos. Miren que. Será el primero que voy a localizar. No. Acá ya es una papilla. Es que resulta que este mapa tiene problema de iluminación. Así que. Lo que son modelos. Si así son como que luminosos. No tienen como oclusión ambiental. Por así decirlo. No sé. Si me están entendiendo. Les estoy hablando en mandarín. Les estoy hablando en chino. Les estoy hablando en coronavirus. Ahí vemos. Poco que se hizo la colgación. Se ahorcó el ganso. O sea. Poco se iba a ahorcar el ganso. Pero terminó ahorcándose la nuca. Alguien le dio. Ve. Míralo. Mira como. Bájenle volumen chicos. Bájenle volumen. De una vez se los digo. Ay. Como. Ah. Pucha. Ok. Aquí. En este juego. Es más rápido. Ok. Si es más rápido. No como en el Slendytub 3. Que sales corriendo. Y en los 3 segundos. Ya está por ahí. En coronavirus. Slendytub. Y tú estás por ahí. En Colombia. Papu. A ver. Vamos a ver si lo puedo perder. En su casita. Ok. Está saliendo humo. De ahí. Alguien está. Bien prendido. Está bien high. En. En la casita. ¿El puto puede subir? No. El puto. Ah no. Si el puto puede subir. Chao. 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 Uy. Me asusté con Nono. Mal parido. Es que no sé si puede subir. Creo que no. Meo. Meo. ¿Puedo salir por acá? No. No puedo salir por acá. Ok. Ok. Estoy seguro. Estoy seguro. Bien. El Nono está acando. ¿Me puedo montar? Espera. Ah. Ah. Calma. No. Muy rápido el Nono. Calmado. Papu. Los mismos modelos. La misma hueá. Acá se está incendiando. Aquí. Ay. Dios. Uf. Que se me está enfriendo el culito allá afuera. Menos mal ya lo calente. Ahí está alguien ahí. Bro. Sabemos que si entramos a la casa. Es como una guardia. Un refugio. Entonces quiero ir donde. Están pensando lo que yo estoy pensando. Esa montañita está muy. Muy. No mentiras. Está un poquito. Un poquito escalable. ¿No creen? ¿Tú qué opinas Tinky? Ah. Tinky también tiene ganas de escalar. Bueno. Conce que no solo lo dije yo. También lo dijo Tinky. Entonces vamos. A hacer la cambiación. Solo falta que este hijo de puta. También pueda. Subir. Lo cual dudo mucho. Ah. No puede. Pendejo. Ok. Deberían arreglar eso en. La versión oficial. Aunque dudo que la saquen. Porque. Este juego está en demo. Desde hace. Dos años. Así que pues. Creo que. Se retiraron del proyecto. Los grabores. Aquí deberían ponerle barreras. Cuando hagan juegos en Unity. Pongan barreras a la montaña. Porque miren. Ocurre esto. Llega un pendejo. Y se monta a 5000 pies de altura. Y después se sale el mapa así. A lo YOLO. Y después. Se buquea. No. Terrible. Menospide. De calificación de juegos de Unity. No mentiras. Está bien el juego. Solo que hay que. Arreglar sus fallos. Ok. Dudo mucho que el Tonko Wonko. Me alcance. Y que lo me traje yo acá. Haciendo parkour. Dudo mucho. Miren. Miren. Todo un crack. Ya. Ay. Jue puta. Se está acercando. Aquí no son como en el. No mentira. No sé. No sé qué decir. ¿Saben chicos? Vamos a hacer un acto de fe. Vamos a montarnos en la montaña más alta. Y nos vamos a tirar en la cara el Tonko Wonko. Hagamos eso chicos. Ven. Ven Tonko. Ven Tonko. Tonko. ¿Cómo así? Si yo toco. Ah. Un pedazo de tierra. Sigue. Mira. Se sube. Y yo subo. Se sube. Oye. Oye. Calmao. Papu. Relaja las hormonas. Miren. Miren. Está. Quiere. Quiere tener. Tu bisaj. Su acá. Ok. No chicos. No. No repitan esa palabra. Para que cosas como cosas por. Ah. Que por cosas como esas. Santicum le dio la depresión. Entonces. Esto no es cuestión. De saltar. Oh. A ver. A ver. What the fuck. Lol. ¿Qué pasó ahí? Vale chicos. Vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Perdonen por no subir el video ayer. Que era lunes. Y traerlos un martes. Mañana va a haber video. Miércoles. Si o si. Se los prometo. Entonces. También. Si quieren que juegue alguna otra cosita. No olviden dejármelo abajito. En los comentarios. Comentarios. Ay. Yo quiero que juegues con mi corazón. Chichachú. Puta que sale. Y vale. Soy yo. Chichu. Y hasta la próxima.